Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. Hoy aprenderemos a hacer este mini baloncesto de papel que fue muy viral en redes sociales. Quédate para hacer el tuyo. Necesitas una hoja tamaño carda, pegamento y cuentas de plástico. El primer paso es recortar la hoja para que sea cuadrada. Lo más fácil es llevar una esquina hacia el lado contrario y recortar el sobrante. Ya que tengas tu hoja cuadrada, dobla por la mitad. Marca muy bien el doblez. Desdobla y ahora dobla ese mismo extremo hacia la línea central. Desdobla. Ahora dobla ese mismo extremo, pero ahora hasta la línea que se marcó en el doblez anterior. Vuelve a doblar, ahora hacia la línea marcada en el centro. De esta manera. Repite el proceso con el otro extremo. Toma una esquina y dobla hacia el lado opuesto. Desdobla. Haz lo mismo con la esquina contraria. Toma la figura por el borde inferior y dobla hacia el centro de las líneas que se marcaron con los dobleces previos. Marca ese mismo doblez hacia atrás. Usa esa línea horizontal para meter los dobleces en ambos lados. De esta manera. Va de nuevo. Debe quedarte un triángulo así. Voltea la figura boca abajo y dobla el pico hacia arriba. Vuelve a doblar hacia arriba. Ahora, del otro extremo, toma las esquinas y dóblalas hacia la línea de en medio. Desdobla. Abre y mete el doblez. Toma solo la punta superior y dobla. Debe quedar algo así. Abre los dobleces del otro extremo y coloca pegamento. Cierralos. Levante el pico y pon pegamento por debajo. Dobla de nuevo para pegar. Dobla las puntas y pégalas dejando tu dedo en medio para dar la forma de aro. Ya está el mini baloncesto. Usa cuentas de plástico o bolitas de papel para jugar. ¡Listo! Es hora de poner a prueba tu puntería. Si te gustó el video, dale manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete para más ideas y creatividad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!